Buenas tardes otra vez. Esta es la segunda parte del problema que estábamos realizando en el vídeo anterior y se trataba de calcular ahora el cálculo del área de un rombo cuyas diagonales miden 3 centímetros y 5 centímetros. Ya no hacía falta que construyamos el rombo otra vez porque lo hemos hecho en el vídeo anterior. Y entonces lo que hacemos es dibujar las diagonales, una figura esquemática. Dibujamos las diagonales que forman un ángulo de 90 grados entre ellas y luego dibujamos los lados que son iguales. Estos lados son iguales. Muy bien. Recordemos que las diagonales miden 5 centímetros y 3 centímetros respectivamente. Esos son 3 centímetros. Entonces fijémonos primero que el área del rombo es la misma que si imaginemos que trazamos este rectángulo. Si ponemos este triángulo ahí y este otro ahí, el área es la misma. Es decir, el área que ahora voy a marcar en azul es la misma que el área del rombo. Por lo tanto, solo ponemos aquí de esta manera indicado para que se vea bien. Entonces, esto mide la mitad de 3, ¿no? Y este otro mide, es un rectángulo, mide 5 centímetros. Por lo tanto, como ya sabemos calcular el área de un rectángulo, pues esto será 3 medios por 5, que son 15 medios, es decir, 7,5. ¿Qué unidades? Bueno, pues como las longitudes vienen en centímetros, el área vendrá en unidades de longitud al cuadrado, por lo tanto, serán centímetros elevados al cuadrado. Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Y hemos terminado. Eso es todo. Se cría el área y lo hemos hecho de una forma, creo yo, que muy sencilla. Bueno, vamos a aprovechar un poquito justificando una fórmula que dice que el área del rombo, si esta es la diagonal pequeña y esta es la diagonal grande, pues fijémonos que en lugar de poner concretamente 3 y 5, pues podemos poner D partido por 2, claro, porque tomamos la mitad, y D mayúscula. Es decir, el área del rombo, generalizando lo que hemos hecho antes, es la mitad del producto de las dos diagonales. Esta fórmula es bastante útil y como vemos, viene de generalizar lo que hemos hecho con los datos concretos que nos han dado. Bueno, pues eso es todo y hasta la próxima.